Mi querida vida, por favor acepta este obsequio, obsequio, mi querida vida, dulce lirio de mi desierto, con humildad te presento esta cosa, mejor escribo feliz cumpleaños. Pasar mucho tiempo de su vida comiendo rocas es lo que llevó a sal y caramelo, música independiente, come rocas a crear esta melodía. Ahora escuchemos un poco de su último álbum, la canción se llama Huesos Solitarios. Espera, un segundo, un segundo, un segundo. Tengo que grabar esto para mi novia. No, 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 no durante Huesos Solitarios. Espera, espera, lo puedo arreglar. Canciones para una señorita. Eso debe pasar. Sombras de autónoma son. Y sola voy yo. Yo vine al desierto, la arena pisé. Hola, preciosora. Eso es. Solo una pasada con la guadaña. Ah, viejo, eso sí que es bajo. Si alguien me viera, estaría apenado. Hola, muerte. Jake. ¿Y qué estás haciendo? Ya sabes, solo arbustendo. Es algo que hacemos en la Tierra de los Muertos. Ah, qué bien, podando. Oye, Finn. ¿Qué pasó, amigo? Tienes que probar esta cosa, se llama podar. Parece aburrido. Pues es que no estás haciéndolo bien. Tal vez es una de esas cosas que tienes que morir para entender. De todas maneras, es grandioso. No debemos negarnos a vivir nuevas experiencias. Toma, feliz cumpleaños, vida. Otra cinta mezclada. Qué bien. Es solo un CD esta vez. Sé que no es tan bueno. Ah, espera, ¿un CD? Esto es algo que sí puedo poner en la cochera de mi papá. Finalmente podré escuchar una de tus mezclas. Gracias, bebé. De nada.